Y como siempre decimos, la gestión de los residuos es lo más interesante y lo más importante para que todo llegue al lugar donde debe llegar, para los lugares de reciclado y para que nuestro relleno sanitario cada vez reciba menos de estos residuos. En la Universidad Nacional del Sur se hizo un plan integral de residuos sólidos urbanos, un GIRSU, y estuvimos hablando con quienes están a cargo, Silvia y otros profesores, y también con los chicos que hicieron toda la puesta en marcha de este plan. Vamos a escucharnos. El plan GIRSU comenzó con una inquietud de profesores, de un grupo de profesores, que querían, por un lado, hacer el plan para gestionar integralmente los residuos de toda la universidad. La Universidad del Sur es muy grande y sabíamos que el plan iba a implicar un trabajo muy fuerte. Pero ese plan no queríamos hacerlo solamente saliendo del lado de los profesores, queríamos involucrar a todos los estamentos de la universidad. Así entonces, decidimos poner un objetivo paralelo, pero no menos importante al anterior, que es incrementar en los alumnos las capacidades emprendedoriles y de trabajo en grupo y de trabajo en grupos multidisciplinarios. Entonces, lo que propusimos fue un proyecto que fue avalado y financiado por la Universidad Nacional del Sur en el marco del Grupo de Medio Ambiente, que en ese grupo, ese grupo financió básicamente la pasantía de un alumno por departamento y así se generó un grupo multidisciplinario que hizo, que trabajó en Poritos, haciendo desde el logo hasta el diseño de la estrategia de recolección diferenciada, pasando por el diseño de la logística interna y externa, y trabajando codo a codo con las cooperativas de recolección y con el personal no docente de la universidad. Es importante destacar que, en ese marco, también trabajamos en la difusión que va desde el jardín de infantes hasta el posgrado, digamos, en todos los estamentos de la universidad. La gente en general, o los chicos en este caso, no separan muy bien el tema de cuáles son los residuos peligrosos con los que tenemos contacto a diarios y cuáles no, ¿no es cierto? Sí, en realidad es un tema que a veces no está muy claro porque dentro de los residuos urbanos tenemos algunos residuos que son muy familiares, por decirlo de alguna manera, como los cartuchos de tóner o tinta que tenemos en nuestro domicilio, las lámparas bajo consumo. Pero los chicos se encargaron de hacer la folletería y hacer la difusión para que la separación de esos residuos esté bien diferenciada en el momento de hacer la separación en origen. Sí, por ahí también la gente lo que no sabe es cómo es la disposición final de estos residuos peligrosos, ¿no? Claro, sí, es un tanto diferente porque en principio no se hace como los residuos sólidos universitarios asimilables a urbanos, sino que van a ser una disposición como si fuese un residuo especial, similar al residuo que tienen las industrias químicas y petroquímicas, es decir, a través de un transporte autorizado hacia un tratador para que después se emita sus certificados de destrucción y podamos tener trazabilidad de ese residuo. Acordate que en la semana te podés comunicar con nosotros a través de www.sustentartv.com.ar Y acórdate que en el Facebook podés subir las fotos o en alejandra.sustentartv.com.ar Ahí mandás tu foto de tu arbolito, así participás y te podés llevar las bicicletas. Bueno, lo que vimos recién del plan Gearsu, hay otra parte porque la verdad es que han trabajado mucho y no daba para un pequeño espacio. Le vamos a dar la oportunidad a otros de los chicos de mostrarnos y de contarnos qué otras actividades se hicieron para que aprendamos a separar los residuos. Bueno, inicialmente cuando nos empezamos a conocer un poco, hacemos algunas actividades de integración, algunos juegos guiados por, digamos, por profesionales que trabajan en el tema, por unos coordinadores, que lograron que, primero que nada, nos conozcamos y logramos adquirir cierta confianza para poder trabajar de una manera cómoda con el resto del grupo. Eso lleva a que de alguna manera uno cuando tiene que plantear una crítica o dar algún consejo, dé un mayor nivel de accesibilidad a sus compañeros de trabajo. Y eso fue fundamental. Realmente cada uno encontró su lugar porque nos fuimos amoldando y encontrándolo, digamos, aportaron desde el diseño de una aplicación, aquellos que sabían de electrónica o computación, en la gestión, en la logística, aquellos que, por ejemplo, en ingeniería industrial, en la reacción de protocolos. Cada uno, por suerte, logró encontrar su lugar y aportar al proyecto. La verdad que la recepción fue muy positiva por parte de nuestros compañeros. Cuando realizamos visitas en las distintas cátedras, todos se mostraron muy interesados. Incluso muchos de ellos consultaron de qué manera podían colaborar con el proyecto, sea, digamos, disponiendo bien los residuos o colaborando. Como si fuese un voluntariado, realizaron consultas y nos recibieron muy bien. Y al mismo tiempo también los profesores. Se mostraron muy interesados, la verdad que sí. La difusión también la hicimos de lo que va desde Jardín, de las escuelas medias, de 3 a 5 años. Y después de primer grado hasta sexto, lo que hicimos fue dividir en distintos juegos, de acuerdo a las edades, con lo que es 3, 4 y 5 años. Primero, segundo y tercer grado. Hicimos algo un poco más dinámico en el gimnasio de las escuelas medias, colocando un mini punto limpio, una representación de lo que sería el punto limpio, para que los chicos a través de una carrera de obstáculos y en un montón de residuos pudiesen clasificar en cada uno de los sextos. Y después en lo que iba de cuarto a sexto grado, lo que hicimos fue iniciar con una pregunta de debate en general, como por ejemplo preguntando qué acciones que ellos realizaban diariamente o que su familia o la generalidad de la gente realizaba, podía ocasionar un daño al medio ambiente. Y después colocamos una lámina gigante de un mundo enfermo y íbamos haciendo preguntas y a medida que iban contestando bien, le íbamos dando una pieza de un rompecabezas, que el rompecabezas final armaba un mundo feliz, totalmente curado. Y también le íbamos dando un residuo para que ellos lo colocaran en el cesto correspondiente. Los chicos, la verdad que fue una experiencia muy linda, porque se mostraban muy interesados, muchos incluso ya tenían conciencia desde la casa o desde el mismo colegio acerca de la separación de residuos, de lo que es cuidar el medio ambiente y también incluso los más chiquititos, que fue lo que nos sorprendió que captaran la idea de lo que es la separación de residuos. Se nos terminó el segundo bloque, ya estamos terminando también el año, ¿cómo se nos va este año? Nos vamos a un corte, pero vos no te muevas de ahí. Si querés comunicarte con nosotros, www.sustentartv.com.ar es nuestra vía de comunicación, es nuestra página web, ahí buscás el contacto y nos dejas el comentario. Nos vamos al corte, enseguida regresamos, no te muevas de ahí. Armá tu arbolito de Navidad reciclando, reutilizando y reduciendo. Sácale una foto y mándala a alejandra.sustentartv.com.ar y nosotros la subimos al Face. Los cuatro que más me gusta reciban se llevan bicis, rollers y mp3. Participá, cuidando nuestro planeta, por unas fiestas con menos residuos.